siempre está esa idea de los no yudim de martes 13 vieron esa idea de mala suerte martes 13 mala suerte el número 13 mala suerte en el hotel no ponen el número 13 piso 13 y ahora van a los hoteles en telavín dice 10 11 12 14 si es verdad una vez lo comprobé no lo podía creer se creen es una tontería mi pregunta fue de dónde habrán sacado que el 13 mala suerte yo digo al contrario el 13 para nosotros bar misba bar misba es pacto 13 significa pacto ayem ehad la gematria de la palabra ehad 13 ahabá amor 13 13 es algo bueno de dónde habrán sacado estos los no yudim que el 13 mala suerte y se me ocurrió una no sé a lo mejor estoy diciendo un disparate pero se me ocurrió esta ¿cuál lo querían destruir a los yudim? un 13 un 13 el 13 querían matarnos el 13 de Adar es el día que nos querían matar pero al final se cambió todo y se dio la vuelta y fue de liberación si es libertad digo ulay les quedó en el inconsciente como el 13 como de mala suerte porque quisieron hacer algo malo y no lo lograron está bien y para nosotros al contrario es bueno y quedó bueno no sé a lo mejor vienen a lo mejor y dicen cualquier cosa pero está simpática la idea está bien además y el número 13 está claro que en el judaísmo es bueno porque dice jade dios es único suma 13 amor suma 13 es un nombre eso estaba pensando yo malas casualidad bueno